Bueno, pues listo, vamos a empezar entonces. Pues nuevamente buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con esta rueda de prensa. En primer lugar, me gustaría presentar a Isaac Barrera, director de marketing de MusicVive, que nos va a hablar un poquito en torno a lo que ha representado en términos de logística y en todo este tema de permisos y demás. La postergación del show de Guns N' Roses en Monterrey. Y posteriormente vamos a conocer el punto de vista de Eduardo Soto, que es el director de producción de la gira de Guns N' Roses en México. Y posteriormente vamos a darles oportunidad a todos los y las que deseen hacerlo de formular sus preguntas. Para ello deberán utilizar la sala de chat que tenemos a un ladito de la pantalla. Y yo levantando la manita. Entonces, pues empezaríamos con Isaac Barrera, que hablaría en torno a todo esto. Isaac, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por tomarse el tiempo para entrar a esta rueda, a esta mini rueda de prensa aquí por Zoom. Bueno, ahorita también nos vemos aquí con Lalo, que igual nos dará algunos temas de producción, pero por mientras comienzo. Bueno, como bien saben, el tour de Guns N' Roses por nuestro país ha sido pospuesto para el 2022. Digo, esta decisión, pues no fue nada fácil, ¿no? Pero ya han quedado las circunstancias por las que atraviesa nuestro país en cuanto a momentos de pandemia. Lo más importante es salvaguardar a todos y todas las personas que van a estar dentro del mismo, ¿no? Tanto los asistentes como el staff y como la banda misma. Digo, esta decisión, pues fue en conjunto, o sea, fue con la banda, fue con los managers, fue con los promotores. Y como les decía, no fue una decisión nada fácil, pero tuvimos que hacerla. Y todo por el bien de todas las personas que iban a asistir. Sí me gustaría mencionar que, digo, nosotros, hablando como Music Vibes solamente del concierto de Monterrey, nosotros tenemos y teníamos todo súper claro, ¿no? O sea, nosotros trabajamos muy de la mano con Secretaría de Salud, con gobierno estatal, municipal, para que todo saliera a la perfección. Y de hecho, pues ahora sí que aguantamos hasta el último momento en el cual se tuvo que tomar esta decisión, ¿no? Nosotros teníamos todo súper bien, súper bien claro. Y también fue como una de las causas que, pues, la banda, ¿no? Al ser un tour que iba a estar por todo México, pues no podía bajar a una sola ciudad, ¿no? Como bien saben, ahorita Guns N' Roses está en Estados Unidos. De hecho, termina como en unos 10 días más o menos el tour que tiene por allá. Y de ahí se iba a bajar a México, ¿no? Pero digo, como, pues, dadas las circunstancias, pues, ahora sí que fue algo difícil que tomar, pero se tuvo que tomar. Ahorita estamos trabajando, y ahí sí me gustaría como recalcar mucho, ahorita estamos trabajando en las nuevas fechas para que podamos anunciar dentro de muy poco. Esto no va a pasar, ahorita estamos en septiembre, no va a pasar del mes de noviembre cuando nosotros podamos salir con esta nueva fecha. Y esta nueva fecha será aproximadamente para el segundo semestre del próximo año. Nada más estamos adecuando las fechas. Como bien saben, ¿no? El tour de Guns N' Roses mundial solamente se llevó a cabo en Estados Unidos y todos los demás países tuvieron que posponer todas las fechas. Entonces, ahorita es un reacomodo mundial y casi, casi vamos ahorita apartando las que están, ¿no? Nosotros estamos, con Sama, muy, bueno, trabajamos muy de la mano con la banda. Y tanto es así que, de hecho, es algo que nos alegra muchísimo. Y, pero sí, nos alegra un montón que cabe la posibilidad de nosotros poder llevar a cabo otra fecha que se va a unir al tour del 2022. Entonces, es algo que también por ahí les puedo adelantar, que ya el tour de México ya no van a ser solamente tres fechas, sino la posibilidad muy grande de que pueda unirse a una cuarta. Pero que además tenemos que dejar claro que por el momento esta rueda de prensa le estamos hablando exclusivamente del show de Monterrey, que es el único que en este caso está produciendo y dirigiendo Music Vibe y que en efecto, pues bueno, hasta el momento tenía todo garantizado tanto con Secretaría de Salud como con los dos niveles de gobierno, el local y el estatal, ¿no es así, Isaac? Exactamente, sí, o sea, lo que les decía, ¿no? O sea, nosotros tenemos y teníamos todo asegurado con el gobierno de salud y con el Estado para que este concierto pudiera llevarse a cabo, pero pues dadas las circunstancias, ¿no? Y como es un tour, pues tuvimos que unirnos a esta... O sea, ahora sí que hay que posponerlo para el 2022. También otra cosilla que les puedo decir es que para el 2022, bueno, para este 2021 por disposiciones de salud, teníamos aforo un poco reducido, aproximadamente era como un 10-15%, en el cual ahora ya al pasarlo al 2022 para el segundo semestre, ya vamos a poder hacerlo en su totalidad, donde ya nos vamos al 100%, donde ya estamos involucrando, más bien donde ya estamos hablando de 32 mil asistentes aproximadamente. Entonces es ahí donde también me gustaría y me gustaría expresarles a ustedes como medios, que también son nuestro portavoz, que decirle a la gente que tenga mucha paciencia, que la verdad este es un show que viene con todo, como bien lo decía en el póster de Guns N' Roses, vienen con mucho más fuerza, ¿no? Y van a hacer historia el próximo año. Entonces que tengan mucha paciencia y que por favor, que nosotros vamos a decir esta nueva fecha para que estos boletos sean válidos. Otra cosilla que sí me gustaría decir es que al momento de salir, bueno, ahorita la venta está detenida, hasta que salgamos con la nueva fecha, cuando anunciemos la misma, vamos a salir en las redes de la banda, en las redes de nosotros como promotora, y al momento de anunciar esta nueva fecha, se abre la venta otra vez, en donde aproximadamente, por ejemplo, la zona de cancha A, pues tendríamos vendido más del 50%, y así más o menos será la distribución en varias localidades. Entonces, por favor, guarden su boleto, ese boleto va a ser, se va a aplicar para el próximo año, y que por favor a toda la gente que estaba indecisa, de qué onda, de que sí, pues ahora sí que se apuren, porque este concierto, estamos seguros que cuando anunciemos la nueva fecha, va a volar. De hecho, ahorita, perdón, igual nada más me gustaría añadir algo, por ejemplo, ahorita que detuvimos, se tuvo que detener la venta, estamos haciendo algo en el cual, pues nos gustaría igual, como compensar a las personas que ya tienen boleto, en el cual, por ejemplo, sin importar, si tú compraste el boleto de, no sé, de mil y cacho, o el boleto de cinco mil, puedes obtener el chance de competir para ganar un boleto High Experience, ¿no? Les vamos a hacer el upgrade, y así también como que inviten a sus amigos a participar, porque también van a poder ganarse boletos. Este link, para que puedan, bueno, y además, al registrarse acá, van a poder ser de los primeritos, en poder comprar las entradas, cuando se anuncie la fecha. Muchas gracias, Isaac. Vamos a dejarle la palabra y el micro a Eduardo Soto, repito, director de producción de la gira de Guns N' Roses en México, para que nos cuente qué es lo que implica en términos de logística y producción esta postergación de la fecha. Y antes de darle el micro, me gustaría reiterarles que está disponible el chat para que vayan pidiendo su turno para sus preguntas con nuestros dos invitados de esta tarde. Y, pues bueno, Eduardo, te escuchamos. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que nos regalan para dejar aclarar, dejar aclarados algunos puntos con esta reprogramación de la banda. Gracias a Isaac, es bastante claro. Y bueno, del lado de producción, como los compañeros de Sergio Isaac me presentaron, soy el responsable y el director de producción de las cuatro fechas, o de las tres fechas, perdón, de Guns en México, el año que viene. Pero hablando específicamente de Monterrey, pues evidentemente ya tenemos todo listo para nosotros arrancar. Prácticamente estamos esperando un tiempo el día de para iniciar el montaje. Habíamos hablado de ver con la gente del estadio, por lo que necesitamos para montar, vaya con todos los proveedores, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto de que las condiciones, la banda nos menciona que evidentemente no es viable venir por una sola fecha, pues se está pensando en todo el público para que estemos más seguros, más a salvo, y hacer mejor una sola corrida de estas cuatro, de estas tres fechas, perdón, el año que viene. Entonces, por temas de producción, evidentemente nosotros, y logística, porque la banda evidentemente tiene que hacer un reajuste en el tema de su programación de fechas, es que cuando él, me parece que Isaac mencionó que en noviembre, es cuando se hace como todo ese análisis de cuándo está, en dónde está la banda, cuándo es posible, pues en esas fechas, es la fecha estimada que tenemos visto, justo en noviembre, para decirles cuándo es que se va a reajendar. No dicho por nosotros, sino aprobado por, todo lo que nosotros, con toda la información que nosotros salga, es evidentemente aprobado por Don's. Y pues eso, de nuestro lado estamos pues entusiasmados en entendernos, y pues bueno, con esto que tenemos de posponer las fechas, pues un poco tristes, pero desilusionados, de que ya vamos a regresar a la nueva normalidad, a la normalidad de siempre, que somos conciertos a veces. Perfecto Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a abrirle el micro a los compañeros de prensa que esta tarde nos acompañan. En primer lugar tenemos a Guillermo Telles, de Rock Activist, que quiere formular la primera pregunta. Guillermo, te escuchamos. Hola, gracias Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, Isaac Barrera, ahorita comentabas que es probable que se abra una cuarta fecha en un regreso de Guns N' Roses el año que viene. ¿Podríamos pensar que Music Back también le gustaría agarrar esa cuarta fecha? A lo mejor en mismo Monterrey o en otra ciudad. Así es Guillermo, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Sí, sí, justo. Digo, aquí lo bueno es que, digo, la verdad, nosotros como promotora con Music Back estamos haciendo las cosas súper bien y tanto que, tanto managers como la banda están confiando. Entonces está muy abierta la posibilidad de que esta cuarta fecha se realice y esta cuarta fecha la realicemos nosotros. Sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Podría ser en Monterrey también o lo han pensado en otro lado? No, como se tiene pensado es en otro lado. Lo que sí te puedo medio adelantar es que está pensado como para el centro del país. Muy bien. Otra pregunta, por ejemplo, pues bueno, siempre posponer un concierto pues es triste o es complicado, ¿no? Pero el tener tantos meses ahorita, digamos, ya tenían la fecha en octubre, ¿no? Y todos estos meses pues les puede dar chance de planear o de reorganizar tantas cosas. ¿Han pensado qué les gustaría reorganizar que a lo mejor ahorita con la premura de la primer fecha no la habían contemplado? Sí, bueno, más bien hay algo que sí teníamos contemplado, pero que justo por la premura y porque veíamos como detalles que podría haber esta posibilidad, no desarrollamos el concurso bien de guerra de bandas. entonces ahora al ya hacerlo ya pues ya ahora sí que con más tiempo esto es un proyecto que lo vamos sí o sí a sacar de nuevo y este proyecto pues ya está pensado pues para hacerlo ya todavía más grande y ya como que muchísimo mejor armado, en el cual pues ya en lugar de que cada fin de semana vayan compitiendo las personas y que tal vez en línea fueran compitiendo ahora ya más bien la idea es que ya compitan en un escenario, en un bar y que ya ahora sí que la banda los vaya a apoyar, y todo esto pues sí con el chance de poderlo transmitir y hacer streamings de esto, para que así la banda ganadora o más bien las bandas finalistas puedan tocar el mismo día del concierto, no en el stage, pero sí en Concema, pero sí al lado del estadio, en donde pues van a tener ya una ya no un aforo de un bar, sino un aforo de pues ya no de ahora sí que de miles de personas que los pueda ver, ¿no? Muy bien, este, bueno, hay una pregunta más, algún, han platicado con algún integrante de la banda, de la banda, hablando de, de, de Dove McKagan, de Slash o de Axel Rose, les comentó, hablaron con alguno, alguien comentó algo acerca de esta postergación, eh, bueno, en realidad como tal, la comunicación es, es más bien con, con los managers, entonces, digo, estaría increíble que, que pudiéramos hablar con la banda como tal, ¿no? Pero no, la comunicación es más bien con los managers, lo, lo que sí es que nos expresaron, es que, pues sí, o sea, sí les daba, sí les daba tristeza, porque en realidad México es un, es un tour muy esperado, pero, pero lo que sí es que, pues, que para, ahora sí que para el próximo año, van a ahorrar toda esta energía, y, y se van a venir con todo. Muy bien, te agradezco mucho Isaac, y muchas gracias, buenas tardes. Perfecto, gracias a ti Guillermo. Gracias Guillermo, y vamos ahora con, Hugo Enrique López, de WCN Televisión de Estados Unidos, recuerden que estamos dándola, el turno, conforme van pidiéndolo, en el chat de Zoom, que tenemos abierto, entonces, pues, te escuchamos Hugo. Bueno, parece que tenemos algunos problemas, ahí con Hugo, este, vamos a darle, mientras, espacia, Citlali, Bejarano, en lo que Hugo, se, 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 abre el micro, Citlali, de la Cuencia, te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buena tarde, muchas gracias. Sí, en efecto, bueno, están comentando que esta suspensión, pues, en efecto, es por restricciones que tiene México en cuanto a los conciertos, sin embargo, pues, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues, están llevando a cabo los conciertos al aire libre, comentan precisamente que también allá el concierto iba a ser de esta forma, pero no fue más bien como una cuestión monetaria, en alguna ocasión escuché que también a lo mejor porque precisamente no había vendido más de una fecha Guns N' Roses, pues, precisamente los managers vieron que no era una cuestión que les, que les conviniera monetariamente o que su propio gobierno les haya impedido venir a México. ¿Tú, Lalo, o yo? Si quieres, pero no, digo, en temas monetarios, ¿no? Al final la banda, sea uno o sean diez, la banda tiene un fee, ¿no? y ya dependiendo de la necesidad de México se llega a un acuerdo. Es como en todos lados, ¿no? Oferta y demanda. Pero no, no tiene nada que ver en esta ocasión el tema monetario, de un lado, como todo es que el lado, esto es meramente cuestión como de salud por lo que está pasando en los gobiernos. Eso es meramente, es eso. ¿Es totalmente restricciones del gobierno, entonces? ¿Perdona? ¿Totalmente restricción del gobierno, comentas? Sí, hasta donde, hasta donde yo sé, salvo, salvo lo que tú, me quieras, pero yo tengo entendido, así es. Digo, lo pregunto porque también habían estado haciendo esta nueva modalidad de los palcos también en Monterrey, y se había llevado sin ningún problema, pero en cuanto a unas bandas nacionales, pero esta porque es internacional, entonces requiere otras restricciones, no entiendo. Sí, o sea, y aquí como te comento, al final de cuentas, sí, como bien decía Lalo, o sea, aquí no fue un tema monetario, al final de cuentas, si tú quieres contratar a una banda, tú necesitas pagar un fee, entonces este fee al ser pagado, y obviamente la banda también tiene que ver quién es el promotor, quién es esto, quién es lo otro, para que decida, ok, si va, voy, entonces esa fue la primera, en cuanto a la segunda, este, ay, ay, perdón, se me fue la otra, ¿cómo era? Es que me quedé pensando en la, el otro. Sí, bueno, de que si habían, habido otros conciertos al aire libre, en la nueva modalidad de palcos, en efecto nacional, porque esta internacional no, exacto. Sí, exacto, y digo, y aquí, y si te lo digo, saco que es súper transparente, ¿no? Al final de cuentas, esto no deja de ser un negocio, ¿no? En el cual no es lo mismo un fee de una banda como Guns N' Roses, como una banda que apenas va saliendo nacional, ¿no? y entonces, por ejemplo, y súper transparente, ¿no? O sea, si se hace en un, si se hace en un palco, o se hace en otro lado como mucho más pequeño, los números no salen, o sea, que cada una de las personas tendría que pagar, no sé, 100 mil, 150 mil pesos para, para verlos, ¿no? en el cual, pues es, es justo donde no, no, no se quiere hacer esto, ¿no? Sino más bien, sí que se abra la posibilidad para que más gente pueda disfrutarlos. Ok, muchas gracias. No, de que a ti. Gracias, Itlali, vamos a ver si Hugo Enrique López ya tiene activo el micro, Hugo, te escuchamos. Bueno, parece que nos vamos con, Roy Félix de Fotorock 21. Roy, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, una disculpa que no prenda mi cámara, pero como el internet es malo, no quiero comprometer la comunicación. Mi pregunta es para Isaac. Hace rato comentaste que la gente que había comprado ya sus boletos, iban a tener como una oportunidad para adquirir otros. No me queda claro eso, no sé si podrías aclararme esto, profundizar en este proceso de, para la gente que ya haya adquirido otros boletos. No sé si me explico qué parte de lo que has dicho, a qué parte me refiero. Ah, sí, 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 qué onda, Roy, mucho gusto. Este, sí, justo hace cuenta que cuando se hizo el anuncio de que se iba a posponer, nosotros como promotora sacamos una, por decirle sí, una promo, es una promo con oportunidad de registro, en la cual, por ejemplo, todas las personas que se registran en el link, que de hecho está en nuestras redes sociales, todas las personas que se registran, absolutamente todas pueden tener acceso a la preventa que se va a dar cuando se anuncie la nueva fecha. Además, todas las personas pueden luchar y compiten para ganar. Digo, ya es una mecánica súper simple, en el cual si le das like a estos, invitas a tus amigos a que se registren, vas ganando puntos y van ganando puntos. Entonces, es así, donde las personas que ya tienen boleto, pueden ganar un upgrade, o también pueden ganar boletos extra. Así, también como las personas que no tienen boleto, también pueden competir para ganar un boleto. No sé si la dije más clara. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Isaac. No, de qué a ti. Gracias, Rui. Aquí por mensaje de inbox, tengo la solicitud de pregunta de Lorena Corpus del Norte. Lorena, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal Lorena? Ok, perfecto. Mucho gusto. Con respecto al concierto de Monterrey específicamente, no hay fecha aún, ¿verdad? Para la nueva, para el nuevo concierto, pero me gustaría que me dijeras si hay un estimado, si sea primavera, verano, para cuándo. Obviamente, saber si sigue en pie el mismo estadio de béisbol Monterrey, y la misma capacidad a la que a ustedes le tiraban en el anuncio pasado, de 28 mil personas. Exacto. Pero este, no, más bien, la fecha en la que vamos a sacar, por así que ya el tour del 2022, a más tardar, va a ser en el mes de noviembre. Si es antes, mucho mejor. De hecho, creo que nosotros estamos trabajando para poder decirla a la brevedad. Sí, en cuanto al venue, va a ser el mismo, va a ser el mismo estadio de béisbol Monterrey, va a ser ahí, y de hecho el aforo ya se incrementa un poquito, ya se incrementan a 32 mil personas. Antes era de 27 mil, porque esto era algo que nos decía salud, en la cual teníamos como que tapar un cierto porcentaje, pero ahora ya incrementó a 32. Perfecto, pero mi pregunta más que nada, la primera era con respecto a para cuándo estiman que el concierto se realice en Monterrey, ya sea primavera, primer, segundo semestre del año, del 2022, ¿cuándo? Segundo semestre del 2022. Excelente, muy bien, con respecto al tema, si hay gente que quiere que regresen el dinero, en ese tema, ¿qué podríamos informarle al público, Regio? Por favor, o sea, lo primero es que, por favor, no nos tengan mucha paciencia, ya que, este, bueno, nosotros estamos trabajando en esta nueva fecha, que tengan paciencia hasta que la vean, este, y cualquier cosa, o sea, que vayan directo con Funticket, que es la boletera, y pueden checar con ellos, de hecho, es en contacto arroba fonticket.mx, ahí pueden hacerle, hacerle llegar sus dudas y todo, y cualquier cosa, este, pues también, si no, si no llegaran a ir con ellos, pueden llegar directo a nuestras redes también, nosotros estamos contestando todo, entonces, aquí para poder llegar a una, a una muy buena solución. Muchísimas gracias, nada más una última, había, hay mucha inquietud en Monterrey por ver a la banda, hasta ahorita se tiene contemplado ya cuánta gente había adquirido sus boletos, dado que el concierto, pues ya se iba a realizar. Sí, claro, o sea, no te puedo decir el número exacto, pero lo que sí es que íbamos más o menos a un 50, o un poquillo más, más o menos lo iba por ahí. Gracias. No, ¿de qué? A ti. Muchas gracias, Lorena. Vamos a dejar ahora sí a Hugo, que me comenta que ya está listo para, para preguntar. Hugo, te escuchamos. Ah, sí, ya me escuchan, me tuve que pasar al cel. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Ok, ok, Isaac, ahora sí, ¿qué medidas sanitarias tomarán el próximo año? A lo mejor tomarán el modelo que están haciendo en Estados Unidos muchos empresarios de pedir certificado de vacunación COVID o algunas pruebas que ahorita ya los conciertos que se están reabriendo allá y algunos en México también están tomando ese modelo. ¿Sí pudiera ser que tomaran esas medidas o van a ser medidas más, un poco más relajadas? Esa es mi pregunta. Perfecto. ¿Qué onda, Hugo? Mucho gusto. Buenas tardes. Igualmente, Isaac. Este, pues, pues, haz de cuenta que aquí nosotros estamos apegados totalmente a lo que nos diga salud. Si para ese entonces nos dice salud, ¿sabes qué? Necesitan pedir sí o sí el registro de vacunación, que las dos dosis, listo, nosotros lo vamos a pedir. Obviamente todo esto lo vamos a informar. Si nos dice salud, ¿sabes qué? Este, tienen que llegar con un, no sé, prueba que se hicieron negativo COVID, que no pase 72 horas como le está pasando ahorita en Estados Unidos. Ah, sí, sí. Pues, perfecto, o sea, nosotros lo pedimos. Ahora sí que salud es la que nos dicta qué es lo que nosotros tenemos que pedirle a la gente para que pueda asistir al concierto. Y por otro lado, también, o sea, nosotros para este año, y digo, es nuestro partner de sanitización que se llama Key. De hecho, con ellos, ellos iban a sanitizar todo el estadio. O sea, como lo hacen en el NFL, ellos van a sanitizar todo. y en el cual hay, o sea, bueno, lástima que no está esta persona, igual te paso como el dato de cómo se llama, es certificación STAR, creo, en la cual, pues la onda es que son moléculas en la cual el virus no se pega, o sea, no se adhiere a las, ¿cómo se llama? No sé, a las butacas, a las superficies durante 72 horas. Todo que lo hagan peli. Exactamente. Entonces, esto sí va a ser todo un día antes, como para tener contemplado todo este blindaje al estadio, para que por lo menos por ahí, también la gente estuviera más segura. Además, obviamente, de gel antibacterial, cubrebocas, etcétera, ¿no? Muy bien, Isaac, pues te agradezco mucho. Enhorabuena a todos, y esperamos con ansias el tour que se reanuda, específicamente en Monterrey. Ay, Perfecto, sí, muchas gracias a ti, Hugo. Saludos, Isaac. Saludos. Saludos. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, Eder Quintero, por Inbox, quiere que te haga una pregunta, Isaac. Él quiere saber si es verdaderamente, puedes un poco reiterar la pregunta de Lorena Corpus de hace ratito, si es verdaderamente posible asegurar que para el próximo año ya se pueda contar con el aforo al 100% en el estadio de béisbol de Monterrey. Sí, exacto, sí, reiterar un poco, pero sí, o sea, al final de cuentas, y por qué se está haciendo, y por qué se tiene pensado hacerlo en el segundo semestre, es porque ya la campaña de vacunación en México va a estar en su totalidad. por esta razón, con lo cual ya se está pensando un aforo del 100% para el próximo año. Digo, la verdad, y muchos promotores, estábamos pensando que a finales de este año, y es por eso que tuvieron varios eventos que salieron, podría realizarse esto, y estábamos esperanzados a que sí, pero lamentablemente la situación hizo que todo cambiara, ¿no? Pero sí, básicamente es porque para el segundo semestre vamos a, o sea, estamos apostando a que ya va a estar México en su totalidad vacunado. Y obviamente con todo lo que Salud nos diga que debemos de hacer y pedir, este lo vamos a hacer. Buen día, Alicia, que gracias. Les dejo el micro a Jorge Huerta, del periódico Enfoque. Jorge, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo un problema ahí con mi cámara, pero bueno, la pregunta es para Isaac. Habías comentado que dentro de los planes de la producción, tenían ahí pensado llegar al centro de la República Mexicana. Sí me gustaría saber, así como muy bien, si ya tienen pensado algún tipo de ciudad, sería la Ciudad de México o digamos cerca de esta Puebla donde está el estadio Cuauhtémoc y ahí mismo, en esos lugares está el estadio de béisbol y el estadio de básquetbol y el estacionamiento está bastante amplio. ¿Ustedes qué tienen pensado? ¿Qué onda Jorge? Mucho gusto. Buenas tardes. Más bien, ahorita, o sea, o sea, lo tenemos, está como un poco al aire, porque si está pensado para el centro del país, estamos justo evaluando estas ciudades en las que podría darse esta situación y también, obviamente, junto con la banda, porque la banda también es la que dice, ok, va, perfecto, esta ciudad está perfecta, esta ciudad está perfecta, o sea, todo es un, es una organización en común, ¿no? Entonces, por eso, ahorita, o sea, solo puedo adelantar que está la posibilidad del centro del país, pero no puedo llegar al gran detalle, ya que todavía no lo tenemos al 100, pero obviamente, en cuanto esto esté, este, se les hará saber. Digo, sería la información igual a más tardar como por noviembre que tuvieran esa información. Exactamente, y de hecho, o sea, estamos trabajando para que si es antes, muchísimo mejor, y esto igual se los haremos llegar en un boletín a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y para reforzar un poquito, y para reforzar un poquito también, Isaac, compañero, porque también tiene, también tiene que ver mucho de la rueda en donde estamos, recordemos que iniciamos en Mérida, y se va subiendo. Entonces, esto, como bien lo dijo Isaac, en cuanto se haga todo ese planning con la banda, ellos son los que los aprueban por tiempos, por todos los equipos que se llevan a, que se llevan de ciudad a ciudad, por avión, por vía terrestre, y todo eso. O sea, sí es una logística extensa, que hasta, por eso es que se tarda mucho, no solamente es el tema de, ver si llegamos o no, y cómo llegamos, y cómo hacemos llegar a todo el mundo, en tema de vuelos, en tema de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, esa información, es por eso que es un poquito prolongada, pero siempre, como es Isaac, en noviembre esperamos tener. Bueno, aquí en Puebla, también hay aeropuerto, bueno, yo soy de Puebla, entonces, sí hay infraestructura, ojalá pudiera. Gracias. A ti, gracias, Jorge. Muchas gracias, y vamos a dejarle, ahora la oportunidad de preguntar a Ernesto Tatú, Ernesto, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio, buenas tardes a todos. Tomando en cuenta que, bueno, la gira pasada, iban a ser tres conciertos, ¿por qué Guadalajara y Mérida se cancelaron tan pronto y tuvieron este tiempo todavía de esperanza para el concepto de Monterrey? Hola, Ernesto, buenas tardes. No es que se canse, se pospone. Como, no sé si viste la primera conferencia de Transfacicinos, cuando anunciamos, cuando estábamos presentándonos ante el público para decirles quiénes somos los que estamos a cargo de la organización, de la organización y eso. En ese sentido, nuestros promotores, Music Byte, han trabajado mucho tiempo este show. Entonces, adicional a, es decir, que no Monterrey se pegó a las dos fechas, sino este show. Entonces, cuando, cuando sucede que, que nos dan la fecha que le damos para adelante, obviamente estamos pensando solamente, ¿no? Este, ya las formas de cómo se maneja, de cómo se manejan las otras dos ciudades, ya es tema del promotor de las dos ciudades. Nosotros lo esperamos hasta el final porque de verdad queríamos lograr y además de que, independientemente de que fuera un aforo limitado, de que en la primera conferencia de prensa se pensó de que si nos daban la oportunidad de hacer el show, aunque fuera con el 50%, no era negocio, lo íbamos a hacer porque, porque lo que Music Byte quiere es que lo que pone en la mesa se lleve a cabo, a pesar de lo que sea, no importa si se pierde o si se pierde. Entonces, es por eso que, no es que es un, no es que es un, es un solo promotor, son promotores diferentes y nosotros hicimos el esfuerzo de llevar todas estas circunstancias, lamentablemente, no por temas económicos como decía la compañera Lorena, me parece, es que no es temas que no es temas económicos, es temas de un lineamiento que tenemos con el sistema de salud, como, con responsabilidad, sí. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿habrá posibilidad de hacerlo en un festival, de que vengan a algún festival, como el año pasado en el festival Vive Latino? Ah, yo creo que es para utilizar. Yo la verdad. Ok. Bueno, más bien, es lo que te decía, ¿no? O sea, todavía estamos ahí y existe la posibilidad, ¿no? O sea, todo esto no es un hecho, pero a como se tiene pensado es que más bien sea un concierto único, no que se una a ningún festival ni nada. Ok, muchas gracias. Esto todavía, y si le gustaría reiterar, es posibilidad. Claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, Ernesto. Vamos a darle micro ahora a Adrián Muñoz de Atmosferas Magazine. Seguiríamos con Froilán Escobar del periódico Reforma y Jardiel Padilla de La Roca. Entonces, Adrián, te escuchamos. Sí, gracias, Sergio. espero que sí me escuchen bien. Bueno, queda muy claro, queda muy claro que están hablando ya de que se pospone, queda muy claro que es para el segundo semestre, queda muy claro lo de los boletos. Isaac, hablabas de mucho beneficio para los seguidores de Guns N' Roses, hablas del concurso para que una banda pueda actuar previo al concierto, obviamente no en el escenario principal, hablas de algunos concursos para obtener un mejor boleto, pero estamos viendo que aquí en Estados Unidos Guns N' Roses está bajo el, digo, el management de Guns N' Roses tiene también a Mamot Wolfgang Van Halen como acto abridor. Habría una posibilidad de que Wolfgang Van Halen con Mamot llegara a México en estas presentaciones de las que hablas como un beneficio más tanto para el artista como para el público mexicano? Hola, ¿qué tal? Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, nosotros estábamos en esta banda telonera, estábamos pensando y viendo quién podría ser, pero lo que sí es que se estaba pensado más a un talento mexicano ya que el tour pues ahora sí que iba a ser en México, ¿no? O sea, digo, la posibilidad de un Mamot, este, digo, igual estaba por ahí, pero en realidad más bien nosotros estábamos pensando en un talento mexicano, sí, un talento mexicano, sí, con trayectoria, etcétera, pero era más mexicano, eso sí. ¿Para el escenario principal? Sí, exacto, como abridor. ¿Y todavía está en la posibilidad de tenerlo? Sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿No, de qué, a ti? Muchas gracias, Adrián. Vamos a dejarle el micrófono y Lán Escobar del periódico Reforma. Hola, Isaac, buenas tardes. Oye, me gustaría saber cuál es el porcentaje de solicitud de devoluciones que han recibido hasta el momento después de que se pospusiera este show y qué porcentaje de pérdidas representa posponer el show de Monterrey específicamente. Hola, ¿qué tal, Froylan? Buenas tardes, mucho gusto. El porcentaje de personas que han llegado a pedir devolución la verdad ha sido muy poco, o sea, no lo tengo como porcentaje, pero sí ha sido muy, muy, muy poco. Es lo que me comenta Boletera como tal. A nosotros sí nos llegan y es lo que les decimos, ¿no? O sea, nada más, por favor, es un ténganos paciencia a que anunciemos esto y ya nada, y a partir de ahí es un, ok, va, ya tú decides, ¿no? Pero lo que sí es que nosotros estamos en la mejor disposición para dar solución a cada una de las personas, ¿no? Pero el porcentaje es muy poco. Ese muy poco se podría, ¿tienes algún aproximado? Tal vez un 5, 10%, un 30, porque supuestamente comentabas que tenías poco más del 50% ya ocupado, ¿no? No sé si tienes algún aproximado. No, o sea, una cifra así al 100, no, digo, estos son los datos que nos pasa boletera, pero o sea, son muy pocas personas, o sea, yo creo que exageradísimo estamos hablando de un 0.5%. Ok, y respecto al porcentaje de cuánto representan las pérdidas, el posponer los shows. Este, pues ahora sí que esto, pues sí está un poco el aire, ¿no? Porque eso, ¿qué significa? Que perder algún año, ¿no? Dinero. La verdad, o sea, si un show estaba programado para dentro de un mes y tenemos que esperar un año, pues ahí sí no tengo bien la cifra, pero digo, sí, sí es un, sí es una cantidad importante, ¿no? Porque, porque un show como de este tipo aguantarlo un año más es algo que sí pega a la empresa, un porcentaje. ¿Tienes alguna proyección tal vez de cuánto pudiera ascender pues tal vez este monto de pérdidas, no sé, un 20, un 30% que se pudiera ascender a las pérdidas o algo así? Este dato más bien déjame te lo investigo bien con el financiero, digo, yo al final de cuentas estoy llevando la comunicación, pero este dato si quieres igual ahorita tú le pasas el correo y te lo investigo bien con el financiero porque así como tal porcentaje yo no lo tengo pero te lo hago llegar sin problemas. Y ya para finalizar rápido, ¿a cuánto podría ascender los gastos extras para la nueva fecha, ¿no? Bueno, más bien para las fechas del, de la fecha del próximo año y la nueva fecha, es decir, al ya tener el 100% de aforo me imagino que se va a necesitar mayor personal de seguridad, mayor personal de staff, a diferencia del personal reducido que se tenía por esta parte de la pandemia. No sé si tienes tal vez alguna proyección de cuánto podría ascender los gastos extras que ustedes tal vez no llegaban a contemplar para un evento en su totalidad. Mira, aquí también, me están comentando y de una vez te lo digo, es más o menos cerca del 15%, porque esto es costo de oportunidad, costos logísticos y gastos administrativos. Y en cuanto a la nueva fecha, pues digo, ahí sí va a subir, pero es más o menos por ahí como esto, esto inversión que se va a tener que poner de más, pero es a próximo. Ok, muchas gracias. No, de qué a ti. Muchas gracias, Froylan. Escuchamos a Jardiel Padilla de La Roca. Jardiel. Hola, Sergio, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, escuchamos un poquito. Un poquito, bajísimo. Voy a hablar más fuerte. Yo creo que aquí ya se oye mejor. Sí, mucho recuerdo. Bueno, mi pregunta es, Isaac, con las respuestas que has estado ofreciendo acerca del asunto de reembolsos y todo eso, en la primera rueda de prensa, conferencia de prensa, se había dicho que no se iba a reembolsar, sino que el boleto seguiría siendo válido para la segunda, la nueva fecha, en el eventual caso, tal como sucedió, de que se expusiera. Estas respuestas que has dado a las preguntas de ahorita dan la esperanza al público de que a los que estén interesados sí se les va a reembolsar su dinero. ¿Es así? ¿Cambió entonces esta, digamos que esta política y sí se va a reembolsar? Hola, hola, Jardiel. Otra vez, mucho gusto. Ahí te va. Digo, o sea, las políticas, bueno, los términos y condiciones de la boletera, digo, esas no han cambiado como tal, pero bien, ¿no? O sea, como bien decía Lalo, ¿no? nosotros estamos con la empatía de tener un mejor show y la empatía de estar súper bien con la gente, ¿no? En lo cual, nada más, lo único que les pedimos es paciencia para estas nuevas fechas y a partir de estas nuevas fechas pueden mandar un correo y vamos a dar solución a las personas, ¿no? La verdad, o sea, nosotros estamos súper conscientes que sí, o sea, y habíamos dicho de esto, ¿no? O sea, que al ser un evento pospuesto no se reembolsa y eso como tal viene en los términos y condiciones, pero sí podríamos estudiar casos muy, muy específicos en los cuales sí se podría llegar a dar, pero, o sea, y es como te digo, ¿no? Y te repito, o sea, lo importante para nosotros es, uno, o sea, al ser promotores nosotros vivimos de la gente, entonces, y la verdad, nosotros tenemos que ser empáticos con la gente y ellos van a, y ellos tienen que también tener confianza con nosotros, tener paciencia y es por eso que también nosotros decidimos abrir este foro para que, para que la gente esté como más tranquila, ¿no? O sea, que no haya situaciones como que de, ah, ok, ya se escondieron y esto y otro, ¿no? O sea, si van a nuestras redes les respondemos, este, nosotros los mandamos con boletera y se responde, este, abrimos este foro y se responde, ¿no? Entonces, va como por ahí más o menos. Genial, muy, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. No, gracias a ti. Tengo entendido que este concierto en realidad estaba programado para el 2020. Supongo que habrían hecho todos los trámites, contratación, gestiones, etcétera, previo a la pandemia y que por eso es que ni siquiera se alcanzó a anunciar. Son este, conciertos de estas magnitudes toman muchísimo tiempo para prepararse. Es así y esa es la razón por la que pues se aprovechó el momento de respiro que nos estaba dando la pandemia para volver con el plan y anunciarlo, etcétera. Te pregunto esto porque mucha gente como que dice, ¿cómo se les ocurrió organizar un concierto de estos justo a la mitad de la pandemia? Suena bastante ilógico, pero no es así, no es tan ilógico si uno sabe que desde el 2020 estaba planeado esto. Sí, sí, claro. Ay, perdón, Lalo, digo, Lalo, ¿quieres ir? Ah, no, no, te sigo si quieres, pero sí. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, Jardiel, sí, no, tienes toda la razón, o sea, este, este concierto sí estaba programado para el 2020 y de hecho la planeación nos lleva un poquito antes, ¿no? o sea, finales de 2019. Este, la verdad, sí, para hacer un concierto de este tipo sí se necesita mucha planeación. Pensado, para el 2020 la intención era anunciarlo tipo, si no mal recuerdo, era por ahí de mayo, junio, creo, este, pero como fue avanzando todo este tema de pandemia, pues ahí sí tuvimos que detener, ¿no? Y digo, y ahí sí lo detuvimos al 100, y dijimos, ni modo, más bien vamos a ver cómo avanza, cómo avanza, cómo avanza, avanzó, pasó todo 2020 y entramos 2021, empezamos altos, luego fue para abajo y ahí fue cuando nosotros decidimos el sí anunciar, porque si te fijas también, o sea, nosotros no fuimos los únicos promotores al salir con shows grandes, sino también ya se, ya se estaban reagendando, los festivales que ya se tenían pospuestos una o dos veces, así como también conciertos, entonces, y por las condiciones y por cómo nos iban diciendo todos, este evento sí podría llegar a realizarse, y es por eso que dijimos, si le apostamos, ¿no? y pues lamentablemente pues ya no sucedió así, ¿no? O sea, ahora sí que lamentablemente y las condiciones es que pues ya no dieron para realizar este año otra vez un concierto de esta magnitud. Y además, no es que sea un respiro, es que estamos cumpliendo por lo que nos piden, ¿no? Como decíamos al inicio, nosotros independientemente de jugarnos a equiparnos con un aforo al 50% de acuerdo a las condiciones que nos permitieran las autoridades, este concierto iba a suceder independiente de nuestro lado y de nuestro lado de nuestro lado. El tema es que las autoridades ya evidentemente no podemos ir en contra de eso, tenemos que estar dentro de los elementos y cumplir como responsables de un evento de un evento de cero, para que todos tengamos una pues estamos aquí encubiertos en salud y es por eso, no es que hay un respiro después de que ah, la gente va mal y vamos a proponerlo para ayudarlos al ciclo, no es así en lo que no se juega de esa forma con estos niveles. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta y que salga todo muy bien. Gracias, muchas gracias, Jardiel. Gracias, Jardiel. Vamos a ya enfocarnos en la parte final de esta rueda de prensa. Vamos a dar espacio para dos personas a que pregunten. Tenemos a Mando Calani, Mando, te escuchamos. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Una pregunta específica. Acaban de mencionar que todavía es muy complicado decir la fecha que sería aproximadamente el segundo semestre del 2022, pero la pregunta es, ¿qué tal si otra promotora también quisiese traer a Johnson Roses a la Ciudad de México u a otra ciudad con fecha anterior a la que ustedes vayan a anunciar? Hola, ¿qué tal, Mando? Digo, al final de cuentas, bueno, mucho gusto antes que nada. Al final de cuentas, esto es un tour, ¿no? Y todo el tour de México tiene que ir pegadito al, ahora sí que se va calendarizando, ¿no? Entonces, del calendario hasta ahorita como está es Mérida, Guadalajara, Monterrey o de ahí pueden cambiar el orden, ¿no? Entonces, otro promotor, pues sí pueden coquetear, ¿no? También, pero se unen al tour, no puede haber una fecha antes. Eso sí es un hecho. Perfecto. Ok. Y bueno, seguimos contando con la misma alineación de Johnson Roses para el 2022, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, de hecho, no sé si has visto ahorita los videos en YouTube de cómo han sido los shows en Estados Unidos, la neta, o sea, un Axel está impresionante, un Slash trae uno, sí, no, trae unos solos increíbles, entonces, va a venir todo igualito, o sea, al final de cuentas, el tour del 2021, pues nada más se quedó en Estados Unidos, ¿no? Y 2022, ahora sí que viene otra vez el tour mundial como se tenía establecido para este año. Perfecto, muchas gracias. A ti. Gracias, y vamos a terminar ya por último con Rebeca Rodríguez. Rebeca, te escuchamos. Nada más para finalizar, el público, ¿hasta cuándo tiene para solicitar el reembolso de sus boletos? Hola Rebeca, acá es como comentaba hace rato, es nada más un favor, o sea, digo, como términos y condiciones que está en boletera, o sea, nada más es que tengan paciencia a que salga la fecha como tal, y después de ahí la gente decide, Digo, obviamente nosotros estamos cuidando a la gente, y aunque hayan unos términos y condiciones en que dicen que si el promotor reagenda por un evento pospuesto, nosotros podemos ver casos en específicos, entonces nada más es paciencia a que esto se reagende, o sea, es esperar un mes, mes y cachillo para esto, para que la gente pueda decidir y podamos darle pues darle hincapié a todas estas personas, ¿no? Porque como reitero, o sea, nosotros lo que queremos son, es que la gente se la pase bien, nosotros, nosotros, en fin, vivimos de la gente, entonces, ahora sí que, ahora sí que como artistas, ¿no? Nosotros vivimos del público casi, casi, entonces es ahí donde nada más les pedimos que nos aguanten tantito, que tengan paciencia, que vean cuando se te anuncia y a partir de ahí ya podemos ir revisando en específico a cada persona. Y que además está haciendo un ejercicio de transparencia como la que estamos efectuando en este momento, en el que se está planteando cara al público con, por parte de la promotora y bueno, pues en este caso usando el apoyo que ustedes nos dan esta tarde para poder externar todas estas, poder tranquilizar a la gente y poder aclararle todas las dudas que en un momento dado pudieran tener y que Isaac, pues bueno, ya ha estado ahí manifestando durante toda esta hora. Muchas, muchas gracias compañeros y compañeras de prensa. Me gustaría así despedir esta rueda de prensa con unas palabras primero de Eduardo Soto y concluir finalmente contigo, Isaac. Entonces, Eduardo, te escuchamos. pues muchas gracias. Digo, yo creo que el mensaje, a todos nos gusta la música, evidentemente, a todos nos gusta ya regresar a los conciertos y pues la base de todos es la responsabilidad civil de cada uno de nosotros, ¿no? Seguir todos los protocolos de salud, tomar conciencia de ello para que como sociedad funcionemos todavía mejor de lo que hemos venido haciendo. y eso va a poder reactivar muchas cosas en el tema de la industria del entretenimiento que de verdad, créanme, muchos hemos padecido de muchos empresarios como Music By y muchos, muchos promotores independientes que han apostado a movilizar México en el tema de conciertos y espectáculos en vivo. Pues dependemos también de todo el público, ¿no? Y pues si evidentemente se vienen olas y este tipo de situaciones, pues evidentemente es para que nosotros observemos la situación, tomemos conciencia, obedezcamos los lineamientos y las recomendaciones que nuestro gobierno nos dice, nos indica y así podemos funcionar mucho mejor. Atendamos eso y créanme que vamos a regresar más pronto de lo que tal vez se estaba pensando porque hablaban mucho de que hasta el 2020 gracias a vos. Si lo hacemos bien, vamos a tener ya muchos mejores, más y mejores eventos de todos los promotores que estamos en la industria y pues bueno, que así sea, ¿no? Para bien de todos los que disfrutamos de los conciertos a vivo y pues de otro camino. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, Isaac, cerramos la rueda de prensa contigo. Sí, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a todos. Sí me gustaría cerrar igual con un mensaje como decía Lalo, ¿no? en el cual sí me gustaría o sea, que al final de cuentas pues esta pandemia pues sí, sí nos ha pegado a todos, ¿no? Y nos sigue pegando. Y igual y hasta les digo a ustedes como medios, ¿no? Que en el cómo, cómo hasta ustedes han visto el cómo todo ha cambiado, o sea, cómo, cómo hasta la plantilla reduce, etcétera, ¿no? O sea, cómo en verdad esto sí nos ha pegado a todos y lo que a mí me gustaría es hacer como un mensaje en el cual pues sí, o sea, como de unanimidad, ¿no? En el cual pues todos vayamos a darle, o sea, todos sigamos dando como estos mensajes también como de buena vibra y que pronto vamos a regresar a esto y pronto vamos a otra vez a disfrutar estos conciertos, ¿no? Otra cosa con la que me gustaría cerrar es que pues sí me gustaría igual que la gente se registre ahorita que, ¿cómo se llama? En el link que tenemos en nuestra página de Facebook porque ahí es donde van a poder asegurar sus boletos ahora que salgamos a la preventa porque la verdad, o sea, como les decía, ¿no? Los boletos que quedan muy pocos entonces esa va a ser la oportunidad para obtenerlo, ¿no? Este, y a todas las personas que ya tienen su boleto mucha paciencia y muchas gracias por confiar de hecho he leído muchos comentarios que también dice muchas gracias aguantemos banda, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Es un aguantemos banda aguantemos un tantito este, saquemos hasta que saquemos el anuncio y vamos a darle y pues vamos a disfrutar este gran show para el próximo año. Muchas gracias a todos. Reitero la gratitud para todos esta tarde y pues bueno, muchas gracias Isaac, muchas gracias Lalo por este ejercicio de transparencia y al mismo tiempo por esta oportunidad que le dan también a los fans para mostrar a una empresa que está dando la cara, que está siendo socialmente responsable y que está siendo empática con el público y a ustedes, a los medios, muchas gracias por esta tarde. En breve les haremos llegar las nuevas fechas y más información al respecto de lo que será la reanudación y reprogramación de la gira de Guns and Roses en México. Gracias, bonita tarde a todos. Gracias a todos. Saludos. Saludos, bonita tarde.